Música ¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming preparada para todas las plataformas y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon Compra seguro y ayudarás al canal Y ahora, disfruta del vídeo Hasta más ver Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Castillos de España Como siempre, antes de nada, agradeceros al que estéis aquí que tengáis a bien el pasar un ratito con un servidor En definitivas cuentas, muchísimas gracias por crear en Juegos Perdidos y en este tipo de contenido un contenido docente y sobre todo también muy, muy educativo La forma de ayudar al canal es, ya sabéis, que es muy sencilla simplemente dándole un pequeño like y si quieres estar al corriente de lo que subo en directo y en diferido pues dale al botón de suscribirte Muy bien, pues seguimos con Castillo de la Mancha y deambulando por los distintos castillos que podemos encontrar en estas tierras Vamos hoy a visualizar los castillos de Guadalajara o por lo menos vamos a ver una parte de ellos Tenemos siete Así que yo creo que como mínimo tres nos va a dar tiempo en una media horita, un poquito más Empezamos por Anguix Muy bien, muy chulo Vale, fases de construcción del Castillo de Anguix En el Castillo de Anguix se pueden distinguir dos fases de construcción una del siglo XII, de la que apenas quedan restos y otra de los siglos XIV y XV fecha esta última a la que pertenece su torre del homenaje la que vemos aquí Descripción morfológica Claro ejemplo de Castillo Roquero y Torrejón Anguix se erige en un arisco peñasco sobre el cauce del río Tajo La planta del castillo, de pequeñas dimensiones es irregular dada su adaptación al difícil terreno sobre el que se eleva Los muros, construidos en mampostería recubierta de sillares calizos con más de un metro de espesor se ven reforzados en las esquinas por cubos macizos que, arquitectónicamente, hacen las veces de contrafuerte Los contrafuertes normalmente solían estar en la parte haciendo ayuda con los cimientos Con respecto a esto, lo cierto es que el juego de los pilares de la tierra en el cual se ve la construcción de una catedral ayuda un poquito también porque también vienen detalles acerca de cómo se construían las edificaciones en aquellos tiempos por lo menos lo que data este juego que es del siglo XII lo que representa Pero bueno, ya sabéis que estamos aquí en este CD interactivo pues, rememorando un poco la historia de los castillos que podemos encontrar aquí en España Un arco rebajado, muy propio del siglo XV destaca en la puerta de ingreso a la fortaleza pero lo más relevante de ella es su torre del homenaje situada en el ángulo sudoeste del recinto Estiramente posee cuatro garitones de los cuales, tres llegan hasta el suero así como amplios ventanales Su acceso está situado a cuatro metros del suero para evitar, en caso de peligro un ataque directo a sus estancias interiores Tiene tres plantas de las cuales la inferior estuvo destinada a mazmorras y conserva restos de una escalera en forma de caracol que permitía el acceso a la zona superior que posiblemente estuviera almenada Vamos a dar otra vez al sonido, a ver qué suena ahora De vez en cuando varía un poquito Creo que esta es una canción cantada, si mal no recuerdo Ah, pues no Vale, ya dejamos Evolución histórica Históricamente, la fortaleza de Anguix se encuentra muy relacionada con el territorio que la circunda Perteneció éste en el siglo XII al caballero de Toledo Martín Ordóñez por donación del rey Alfonso VII Erigió en este lugar una fortaleza alrededor del 1136 que tras su fallecimiento fue entregada por su viuda, Sancha Martínez a la Orden de Calatrava que de esta forma redondeaba sus propiedades en la zona Durante el siglo XIV el castillo perteneció a la villa de Huete y fue entregado por el rey castellano Alfonso XI a su caballero Alfon Martínez cuyo hijo contrajo matrimonio con una descendiente de la poderosa familia Carrillo a la que perteneció la fortaleza hasta el siglo XV Mira Huete, allí he ido unas cuantas veces Durante los últimos años a vender churros Hemos estado yendo allí Y seguimos yendo Todos los primeros de noviembre Fue entonces cuando nuevamente en manos de la corona castellana el castillo acabó en manos de López de Vázquez de Acuña quien lo vendió en 1484 al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza El paso del tiempo deterioró considerablemente sus muros que fueron casi destruidos durante la guerra de sucesión ya que fue tomado por las tropas austriacas Estas decidieron abandonarlo ante la presión del ejército borbónico No sin antes dinamitarlo para evitar su posesión por parte del enemigo En 1847 pasó a manos particulares por compra de todo el territorio que lo circunda hallándose actualmente en la misma situación Sigue estando ahora ya en manos particulares Lo que viene a ser es un inmueble privado Entonces habrá sido heredado Y si no lo han restaurado, pues mal asunto Uno de los personajes que durante más tiempo habitó el castillo de Anguís fue sin duda Íñigo López de Mendoza 1435 al 1515 Poseedor del título de conde de Tendilla adquirió la fortaleza por compra de 1400 en 1484 Su finalidad era redondear sus posiciones en torno al río Tajo y sus afluentes conformando así un gran señorío territorial que le permitió lograr una importante posición social y ocupar altos puestos en la corte de los reyes católicos como embajador en Roma y comandante de las tropas que tomaron Granada en 1492 Sus herederos recibieron más tarde el título de Marqueses de Montejar Muy bien Vamos a ver la colección fotográfica Esta sería la torre de homenaje, supongo, ¿no? Eso es la torre de homenaje Vista general Otro castillo que está perdido en una pequeña montaña, una ladera pero no parece que no hay construcciones alrededor del castillo Una pena en cierto sentido que se pierda Vista del Tajo desde el castillo Mira, eso está chulo El Tajo Vista general Más vistas generales, un poquito más cercanas Es ascendiendo al castillo Sí, tiene la sensación, por lo menos en estas fotografías que está un poquito abandonado Detalles de la torre de homenaje Un poquito más cercano Es curioso porque te paras a pensar en cómo vivían aquellas personas en estos castillos Te tendrían que tener un frío A ver El frío que haría en aquellos tiempos O sea, el frío al final es el mismo, ¿no? Si hace frío, hace frío y punto Pero no es lo mismo estar en una casa recuerdecida con leña, con chimenea con, por ejemplo, con calefacción como tenemos hoy en día que en aquellas épocas En aquellas épocas, pues seguramente que el salón donde hubiese una chimenea era donde más se hacía vida Y luego después, supongo que en cada una de las estancias tendría que haber una chimenea Sobre todo en los cuartos donde dormían los los señores feudales Ahí tendría que haber una chimenea sí o sí porque si no eso es una locura el poder mantenerse Torre del homenaje otra vez Pero Bueno, lo que se suele suele pasar muchas veces que las personas de aquella época pues seguramente que a lo mejor pues envidiaban la situación de los nobles viviendo en castillos, etcétera pero es cierto de que los plebeyos, entre comillas los que serían trabajadores pues tendrían que trabajar mucho tendrían que estar constantemente embarrados cultivando la tierra, etcétera y vivirían de una forma muy, muy austera y muy humilde pero luego después te paras a pensar en eso las comodidades tal y como las conocemos hoy a como era en aquel tiempo tampoco te creas tú que eran unas grandes comodidades aún siendo noble y todo lo demás el ser noble no significaba ser rico era simplemente tener títulos y posesiones pero a lo mejor no tenías por qué tener riquezas hablando en cuanto a tener dinero ¿verdad? monetariamente hablando vale, pues esto se termina se termina aquí vale, pues vamos a dar la información vamos a darle a localización geográfica y en este caso seguimos en Guadalajara y ahora vamos a irnos a Molina de Aragón el cual estuvimos en el último vídeo vimos alguna cosita que se conectaba con otro de los de los castillos que estuvimos echando un vistazo que era de Ciudad Real por cierto una de Ciudad Real estuvimos viendo el castillo de Zafra que lo comentasteis en comentarios me lo comentasteis que echáramos un vistacito a ver si salía aquí en el CD no salía y luego después lo estuvimos viendo en la Wikipedia os animo a que dejéis vuestros comentarios acerca de castillos que conozcáis y que os gustaría que pues echáramos un vistazo si aparecen y si no pues entonces los miramos en la Wikipedia fases de la construcción a pesar de ser evidente que la base del castillo de Molina de Aragón es islámica existen dudas sobre la fecha en la que comenzó su construcción se baraja como hipótesis la mitad del siglo XIII realizándose en las centurias siguientes distintas reformas que no modifican sustancialmente la estructura del conjunto los mayores cambios arquitectónicos se dieron en 1836 fecha en la que volvió a ser reedificada tras los derribos efectuados en sus muros durante la guerra de la independencia vale el impresionante conjunto fortificado de Molina de Aragón consta de un recinto amurallado que alterna los lienzos del muro con torres también almenadas que se adaptan en su base al cerro sobre el que se asientan lo que vemos aquí es un cerro y se asientan de una forma que queda muy bien nadie puede negarle su ascendencia islámica evidente en la traza de algunas de sus torres ocho son las más visibles hoy día aunque solo cuatro las bien conservadas la de Doña Blanca la denominada de los caballeros y las de las armas y los veladores pero sin duda la más relevante en todo el conjunto es la denominada torre de Aragón está considerada como la torre vigia del castillo y posiblemente se trate de su zona más antigua pues hay quien opina que se erigió sobre un castro celtíbero celtibérico perdón celtíbero no celtibérico bueno celtíbero vendría también lo mismo su diseño arquitectónico la hace aparecer como un castillo independiente aunque siempre estuvo unida al resto de la fortaleza por medio de una coracha subterránea tiene esta torre de Aragón una planta pentagonal con dos cubos alrededor y una rodeada por un foso en uno de sus lados se adosa un triángulo que dirige su espolón al norte dentro del cual sube la escalera hasta la almenada plataforma exteriormente la fortaleza posee un foso profundo sobre el que hay un puente elevadizo que comunica con una antigua coracha que llega hasta la misma torre de Aragón vamos a verlo de coracha porque esto no se esto no lo habíamos visto hasta el momento coracha muralla que une una torre avanzada con el recinto principal de la fortificación también designa una obra de defensa una torre que se haya destacada de un castillo castillo supongo con el fin de defender sus puntos vulnerables y ocupar una torre estratégico un terreno estratégico perdón en caso de asalto muy bien aquí descripción seguimos aquí en medio del patio exterior o albácar existe una entrada de un camino subterráneo conocida como cueva de la mora así como restos de la iglesia románica que presidía el barrio ubicado en este lugar y parte de un muro denominado el cinto todo ello fue construido en tiempos de doña blanca señora de la villa de morina evolución histórica la situación estratégica del cerro sobre el que se alza el castillo nos habla de la pronta construcción en él de un puesto fortificado aunque hay autores que nos refieren la existencia en este mismo punto de un castro celtibérico no existe constancia arqueológica de ello a ver si esto lo hemos visto no término derivado del vocablo latino castrum que designa literalmente a un campamento militar defendido por fosos y vallas su original acepción de fortificación no permanente va evolucionando en la edad media hispana en cuyos textos es utilizado para designar un emplazamiento militar fijo en este sentido se utiliza frecuentemente en la documentación medieval como sinónimo de castellum castillo anda es un sinónimo de castillo castro curioso curioso un punto de un castro celtibérico o sea que era se muy posiblemente fuera reconstruido sobre la base de un castillo de aquella época durante la época de los reinos de taifas de taifas si existía aquí una alcazaba en donde se alojó Rodrigo Díaz de Vivar el Cid invitado por su alcaide taifas término árabe que designa a un grupo o facción en la España medieval es utilizado para calificar a los pequeños reinos nacidos tras la descomposición del califato de Córdoba a partir del año 1031 tradicionalmente se distingue tres tipos de taifas o de taifas no sé si será correcta la pronunciación me digo porque taifa es lo mismo que lleva lleva tilde no sé por si acaso las bereberes que denominan amplias zonas que dominaban perdón amplias zonas de las actuales provincias de Huelva Sevilla Málaga y Granada las eslavas en Almería y Murcia Baleares y Valencia y las andalusíes que ocuparon los reinos interiores de Córdoba Sevilla Badajoz Toledo y Zaragoza sí que había fíjate Badajoz está por aquí Toledo Ronda Banu Ciri Banu Chaibe Banu Abad Banu Dilnún con los nombres antiguos viene a ser como si fueran las provincias sí al final es un conjunto durante tal 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 fue invitado el CID posteriormente el primer señor independiente de la villa don Manrique de Lara reforzó aquella fortaleza islámica que en esos momentos ocupaba un lugar de privilegiada importancia entre los reinos de Castilla y Aragón durante el siglo XIII la fortaleza fue dotada de nuevos sistemas defensivos al tiempo que se levantaba una muralla que rodeaba también a la ciudad ya en el siglo XIV reinando Enrique II de Trastámera el rey el rey cedió el señorío de Molina a Mosén Beltrán Claquín ello motivó la reacción de los habitantes de la población de Molina que no deseando dejar de pertenecer al realengo se entregaron al rey Pedro IV de Aragón realengo están utilizando aquí palabras muy chulas tengo que buscar las que si no realengo significado que dependía directamente del rey o la reina y no pertenecía a la nobleza o a la iglesia que pertenece al estado un realengo es el que depende directamente del rey y no pertenece a la nobleza fíjate y luego después ha dicho Mosén Mosén vamos a buscarlo porque luego a ver tratamiento que se utiliza antepuesto al nombre propio de los sacerdotes principalmente en las regiones españolas de Cataluña y Aragón Mosén Pérez eclisáctico que recibe ese título ahí está me no sé me lo olía yo digo esto tiene que ver seguramente con la iglesia no, si no es eso es un título como prior por ejemplo algo así ¿no? muy bien muy bien hablando acerca de Pedro IV de Aragón este nombró como alcaide de la fortaleza García de Vera fue precisamente en esta época en 1371 cuando el castillo comenzó a denominarse Molina de Aragón modificando su denominación anterior de Molina de los Caballeros firmada la paz entre ambos monarcas el castellano y el aragonés Molina volvió a pasar a poder de la corona de Castilla en 1467 Enrique IV lo entregó a su válido don Beltrán de la Cueva para compensarle de la pérdida del maestratgo de Santiago a favor del marqués de Villena pero los habitantes de Molina se rebelaron ante esta decisión volando parte del lienzo de la muralla exterior del castillo al tiempo que reconocían como señor al que lo era antes de don Beltrán el conde de Priego don Diego Hurtado de Mendoza señor de Castilnuovo fíjate con qué facilidad se nombraba un nuevo regente bueno perdón regente un sí con un alcaide un sí un jefe nuevo para entenderlos vamos no sabía a lo que refiero nombran a alguien que se queda con 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 estos terrenos con este castillo y con qué facilidad los pueblos que están alrededor lo niegan completamente no quieren saber nada incluso hacen hasta atentado lo que se llama un atentado no estamos a favor me sorprende como el pueblo el pueblo decía no no queremos seguir siendo queremos que siga estando esta persona fíjate según autores de la época en el siglo XVII no se conservaba ninguna de las dependencias señoriales situadas en el interior de la ciudadela donde la guerra de sucesión el castillo y la villa de Molina se decantaron por Felipe V por lo que entonces no se debió sufrir muchos ataques sí los recibió durante la posterior guerra de la independencia en 1811 cuando las tropas francesas volaron parte de sus muros y la torre del homenaje Juan Martín el empecinado al entrar en la fortaleza no encontró más que ruinas en el transcurso de las guerras carlistas la fortaleza de Molina volvió a vivir sucesos importantes a raíz de refugiarse en sus muros el general Cabrera que convirtió el castillo en centro de la defensa militar de la zona su derrota puso de manifiesto Tang también el grave deterioro al que había llegado la fortaleza que fue objeto de una completa reedificación en 1836 a cargo del ingeniero y militar Juan Van Halen supongo que Van Halen será así por aquello de que a lo mejor es holandés será la forma de decirlo de leerlo muy chulo muy chulo Molina de Aragón tiene mucha historia detrás vale uno de los personajes más relacionados con el castillo y la villa de Molina fue Doña Blanca Alfonso Doña Blanca Alfonso hija de Don Alfonso hermano del rey Fernando III el santo y de Marfalda contrajo matrimonio con Alfonso hijo natural de El Sabio y conocido como Alfonso el niño la huida de su esposo tras la ceremonia obligó a Doña Blanca a gobernar el señorío de Molina con mano férrea fíjate fue ella la artífice de la reedificación del castillo o de su reforma dotándole de barbacanas e impulsando también la construcción en el albácar de unas estancias destinadas al cabildo de los caballeros de Molina asociación creada también por ella esto me parece que lo hemos visto sí esto es obra exterior avanzada que se sitúa en el punto inferior al recinto principal es esto de aquí su misión es de defensa de las puertas torres o cabezas de puente reforzando las defensas principales del castillo puede denominarse también barrera y si se encuentra situado frente a una puerta recibe el nombre de Rebellín eso es vale bajamos 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 fue entonces cuando la fortaleza comenzó a denominarse Molina de los caballeros nombre que más tarde cambió por el de Aragón cuando su cuñado el rey Sancho IV llegó al trono castellano intentó apoderarse militarmente del señorío de Molina encerrando a él a Doña Blanca a su muerte el castillo pasó a manos de Doña María de Molina su hermana lo que el rey Sancho no había conseguido por las almas lo consiguió a través de su mujer y por herencia pues tiene muy buena pinta el castillo y aquí hay una edificación aquí sí que está el pueblecito alrededor murallas vamos a dar la sonida a ver si sale algo chulo ahí está mientras vemos las imágenes ah pues entonces se ha quedado poquito me esperaba yo más o es que lo estamos viendo a la inversa detalle torre claro es esto esto es lo que estamos viendo que parece ahí un trocito y luego todo lo demás es campo supongo que luego después podemos ver un poquito más de cerca ahora sí muralla y torres con las edificaciones detrás fijaos como se reconoce que tiene una construcción árabe los árabes las construcciones las hacían con muy buen gusto y se reconoce que tiene esa ese origen árabe mientras que las construcciones que hacían los cristianos para entendernos eran todas muy parecidas y no no tenían tanta vistosidad torre de aragón torno rastrillo puerta cosas que quedan de aquella época están haciéndole fotos a todo lo que zona superior puerta el torno del rastrillo claro eso es para si había una puerta que fuera levadiza entonces desde aquí se abría desde aquí estarían las cadenas para que se levantara el puente o la puerta es en el caso de que fuera levadiza aquí no es necesario que sea levadiza porque estamos bueno se de que hubiese un foso que ya está tapado entonces puede ser que simplemente esto fuera para introducirlos las cadenas y entonces se levantase se levantase por encima la puerta digo yo no sé lo estoy inventando todo me lo estoy inventando todo pero tiene sentido porque hay un agujerito por aquí que bajen por ahí las la puerta luego después las cadenas y que sea una forma de que haya una una polea y que luego después se vaya subiendo la puerta en fin todo inventado tenemos mucha imaginación aquí nosotros esto es desde arriba como se ve yo creo que me encanta en esta foto porque es que vamos 70 de los 70 perfectamente y en la hora de digitalizarlas pues bueno no estaba dentro lo que cabe se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la entrecambia calidad torres cuadradas muralla y esta es la imagen principal y al ir más vale pues vamos a ver otro castillito más si os parece bien porque hemos visto ya dos vamos al tercero que es cifuentes fase de construcción aunque existió en este mismo lugar un puesto fortificado anterior el actual castillo de cifuentes se comenzó a construirse en 1324 en esta fecha el infante don juan manuel señor de estas tierras ordenó el comienzo de la edificación de una fortaleza sobre construcciones anteriores difíciles de fechar aunque probablemente no muy antiguas tan solo de la centuria anterior y aquí no hay nada más tenemos descripción morfológica erigido sobre una pequeña loma y con una apariencia de inmensa mole de piedra el castillo de cifuentes fue mandado construir por el noble castellano don juan manuel sus muros que conforman una planta rectangular poseen torres en las esquinas de distintas formas la situada en el noroeste de la fortaleza es de planta redonda siendo cuadradas las otras dos y pentagonal la del homenaje la puerta de ingreso al castillo es acodada lo cual demuestra la influencia islámica de sus constructores en origen el castillo estuvo rodeado por un foso hoy en día cegado evolución histórica la localidad de cifuentes debe su nombre al gran número de manantiales naturales que existen en sus alrededores era villa de señorillo que fue concedida por alfonso decimo el sabio a su amante doña mayor guillén del linaje de los guzmán a partir de este momento el señorío enlaza su historia con la de los soberanos lusos pues doña beatriz hija del rey castellano y doña mayor lo hereda a la muerte de su madre ya estando casada con alfonso tercero de portugal su hija la infanta doña blanca de portugal madre del rey dionis también se preocupa de embellecer cifuentes finalizando la construcción del templo barroquial que iniciará su madre al fallecimiento de doña beatriz es su hija doña blanca quien hereda el señorío junto a otros bienes con que le dota su abuelo alfonso décimo con la intención de conseguir para ella un buen matrimonio la problemática castellana del momento con el enfrentamiento entre el rey y su hijo el futuro sancho cuarto impide que los deseos del monarca se lleven a cabo pero aunque doña beatriz no pueda contraer matrimonio no se interrumpen sus amores con el noble portugués pedro núñez carpenteiro siendo ambos los padres del futuro maestre de calatrava pedro núñez de prado así que todo estuvo un chiquillo el señorío de cifuentes entre tanto siguen engrandeciéndose y aumentando sus defensas con la reconstrucción perdón con la construcción de un recinto amurallado que en 1324 cuando la villa pase por compra al infante castellano don Juan Manuel albergará al castillo ya en el siglo XV el rey Juan II donó la fortaleza a su privado don Álvaro de Luna quien lo cedió al alférez mayor de Castilla Juan de Silva esta fortaleza jugó un importante papel durante la guerra de secesión española cuando fue tomada por las tropas del archiduque Carlos candidato al trono de España frente a Felipe de Borbón el futuro Felipe V durante la guerra de la independencia siguió teniendo el castillo su importancia militar pues fue ocupado por dos veces por las tropas leales al empecinado durante la guerra civil española sufrió el castillo de cifuentes grandes destrozos en sus muros por lo que hubo de ser reconstruido muy interesante la historia que hay detrás de estos castillos es fascinante personajes sin duda los personajes más relacionados con este castillo son el infante don Juan Manuel y su constructor y la princesa de Éboli al noble castellano pertenecen los escudos que la fortaleza ostenta en la zona de Poniente bajo un arco puntado hijo del infante don Manuel el menor de los sabidos por Fernando III el santo y Beatriz de Suabia nació en Escalona en 1282 quedó huérfano a muy temprana edad y dada su condición de hijo de infante de la corona de Castilla ocupó desde muy joven un importante lugar en la corte como regente durante la minoría de edad de Alfonso XI sus rebeliones contra esta monarca y el gran patrimonio que había logrado acumular hicieron de don Juan Manuel uno de los nobles más importantes del reino castellano hasta el punto de manejar los hilos de la política del reino entablando relaciones directas con el soberano aragonés tal y como nos demuestra la numerosa documentación que desde el castillo de Cifuentes envió al monarca de aquel reino Pedro IV fue don Juan Manuel señor de Cifuentes desde el año 1317 en que lo adquirió por compra a doña Blanca aunque hasta siete años después no comenzó la construcción del castillo edificado según sus deseos heredado el señorío por su hija doña Juana reina de Castilla por su matrimonio con Enrique II de Trastámara Cifuentes pasa al cabo del tiempo a manos de la poderosa familia de los Silva el cuarto conde de Cifuentes don Fernando de Silva es el propietario del castillo cuando su hija Catalina esposa de Diego Hurtado de Mendoza da a luz en 1540 y en el propio castillo a su hija doña Ana de Mendoza de la Cerda y Silva pobrecilla posteriormente princesa de Éboli por su matrimonio con el noble portugués poseedor de ese título mejor se casó con el noble portugués que tenía de apellido Éboli y entonces le quitaron lo de Cerda y Silva es que queda mejor pero curioso es una vamos como va a ir ganando y este con este y este tal tal que este a su vez era madre que tal que luego después tuvieron este chiquillo que a su vez era descendiente de tal muy chulo muy bonito me encanta bueno y espero que vosotros también por supuesto pues que os parece que lo dejamos aquí lo veo un buen momento hemos hecho tres para el siguiente podemos hacer los otros cuatro restantes si hacemos un pequeño esfuerzo y le tiramos y hacemos los cuatro restantes Atienza Sigüenza Hadrake y Torija y nos dejamos nos faltaría solamente Ciudad Real y vemos todo de Ciudad Real recordar que si queréis ver algún castillo en concreto solamente tenéis que decirlo de toda España lo buscamos a ver si está por aquí y si resulta que no lo encontramos ya sabéis lo buscamos por la Wikipedia y así aprendemos cositas nuevas bueno a las jóvenes ha sido un placer espero que os haya gustado como siempre cualquier cosita la podéis comentar dejarme en comentarios vuestras impresiones por favor y también apoyar el canal dándole un like porque de esta forma hará que YouTube lo tenga presente y más personas puedan conocer tanto este contenido como el propio canal cuidaros mucho jóvenes ser muy felices y hasta más ver ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.